¿Qué onda receta? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y como ya dieron el título del video vamos a hacer un tag Y este tag me taggeó el amigo JoyBlitz Si quieren ir a su canal ponganle click al botoncito que voy a dejar por aquí O abajo en la descripción voy a poner su link del canal Y en su último video ponganle que ya le hice su tag Para que lo vea y que pues ya Reto cumplido no sé cómo se diga para decir que ya hice el tag Y estas son 6 preguntas pero yo voy a hacer 7 Porque pues yo quiero también aportar un poco más a este tag Porque la verdad 6 preguntas no son muchas Pregunta número 1 ¿A quién te cogerías? Y yo realmente me cogería si tuviera la oportunidad a Scarlett Johansson No saben quién es Scarlett Johansson Veanla, está hermosa Y si tienen la oportunidad de cogerse a una chava como esta O sea no le vas a decir que no, no seas pendejo Pregunta número 2 ¿Qué comerías? Y como es el fin del mundo voy a escoger mis dos platillos favoritos La pizza y la hamburguesa Yo sé que son platillos muy comunes que las puedo comprar cualquier día Pero neta son los dos mejores platillos que yo conozco Que me encantan y que no me voy a cansar nunca de comerlos Pregunta número 3 ¿Te disculparías con alguien? Sí, aparte de disculparme con mi familia y con todos mis amigos por todas las pendejadas que he hecho Me disculparía más bien con una chava que quería andar conmigo Es una historia que a lo mejor lo cuento después de que la chava cortó a su novio Salimos como unas dos o tres veces Y la verdad si iba a andar con ella Pero como que se suenó mucho conmigo y me dio miedo Y al final le tuve que mentir diciendo que ya tenía una novia Y pues le partí el corazón Así que discúlpame si es que estás viendo este video Si no, pues si algún día te veo te voy a pedir perdón Pregunta número 4 ¿Con quién morirías o al lado de quién morirías? Y como todo el mundo va a decir Voy a morir al lado de mi familia o con las personas que yo más quiero ¿Por qué? Porque si yo tengo la oportunidad de morir con alguien Quiero morir con ellos, no más ¿Qué pensaron? Que voy a querer morirme con un famoso El vato ni me va a conocer y mejor me muero con mi familia Y así vale la chance y volvemos a reunir todos juntos Punto número 5 ¿Con qué canción morirías? Con esta Al chile es la mejor canción para morir No sé cómo se llama pero abajo me voy a dejar el link de la canción Pregunta número 6 ¿Qué harías que nunca hiciste? Como ya lo dije en videos anteriores Una de las cosas que me gustaría hacer es O tirarme un bungee o tirarme de un paracaídas ¿Por qué? Porque esa adrenalina de estar suspendido en el aire ¿Cómo? Como si casi volaras Para mí es una de las experiencias que quiero vivir antes de hacerme viejo O antes de tener un problema en el corazón Y pregunta número 7 ¿Cómo te gustaría que se acabara el mundo? Bueno, para mí la mejor forma de que el mundo se acabe es con una invasión zombie ¿Por qué? Porque estaría viviendo una de las experiencias más chidas del mundo De estar matando zombies O sea, ya jugaste Resident Evil Ya jugaste Hubs of Dead Que son uno de mis juegos favoritos Poderle disparar a una persona Aunque ya esté muerta Es las cosas que nunca vas a poder hacer Porque nunca vas a poderle disparar a alguien vivo Y no sé cuánto duraría No sé si duraría un día, dos semanas O cincuenta segundos Pero sí me gustaría mucho que se acabara así el mundo Que se acabara con la invasión zombie Y bueno, estas son las 7 preguntas del tag Y bueno, ya como es un tag Yo supuestamente debo de taggear a 3 personas Así que vamos a taggear a Dylan en Alocado A Raulito Show Y a Rastal Si no conocen los canales de estas 3 personas Abajo en la descripción les voy a dejar el link Vayan a su último video Y pónganles que yo los taggeé en este tag Y también si ustedes quieren aportar algo a este video Abajo en los comentarios Pongan sus respuestas de las 7 preguntas que acabo de hacer O hagan una video respuesta y me taggean para poder ver Bueno, ya saben que si les gustó el video Dale like, compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal si no te has suscrito Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Chao